Meditaciones de los Salmos Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, se complace en poner a disposición de todos nuestros oyentes este devocional de Meditaciones de los Salmos escrito por Loel Bruckner. El libro de los Salmos fue un himnario de los hebreos y su manual de oración. Son escrituras sagradas, escritas por hombres de Dios bajo la autoría del Espíritu Santo. Los Salmos son como un largo viaje que promueve el crecimiento espiritual en la vida personal, culminando con un derramamiento de alabanza que emana del corazón. A continuación, os dejamos con este devocional diario sobre el libro de los Salmos. Meditaciones de los Salmos Los Salmos son hechas por el autor Loel Bruckner, de su libro Meditaciones diarias de los Salmos. Te rogamos prestes atención. Salmo 18 Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego con subidor. Carbones fueron en él encendidos. Inclinó los cielos, y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre su querubín, y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortinas suyas alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes, trono en los cielos, Jehová. Y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego, envió sus saetas, y los dispersó. Lanzó relámpagos, y los destruyó. Entonces aparecieron los abimos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu represión, oh Jehová, por el soplo de tu aliento de tu nariz, envió desde lo alto. Me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impiamente de mis idios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad. Por lo cual, me ha recompensado Jehová, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudes a todos los que en él esperan. Porque, ¿quién es Dios sino sólo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me distes a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Enseñaste mis pasos debajo de mí, y mis pies me han rebalado. Perseguí a mis enemigos, y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron, y no hubo quien salvase. A una Jehová, pero no los oyó. Y los molió como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí, me obedecieron. Los hijos de los extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron. Y salieron temblando de sus encierros. ¡Viva Jehová, y bendita sea mi roca! Y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga a mis agravios, y somete pueblos debajo de mí. El que me libera de mis enemigos, y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su Rey, y hace misericordia a su ungido. A David y a su descendencia, para siempre. Hoy, finalizaremos el Salmo 18, versículos del 42 al 50. Y los molió como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí, me obedecieron. Los hijos de los extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron. Y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca. Y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga a mis agravios, y somete pueblos debajo de mí. El que me libera de mis enemigos, y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Ahora llega a ser muy claro que el Salmo es mesiánico. Él es el Hijo del Hombre, que ha vencido perfectamente. A Él es dada la herencia de las naciones. Su reino llegará a los rincones más alejados de la tierra, a los paganos no evangelizados. De las fortalezas del reino de las tinieblas, saldrá un pueblo que tan pronto como oiga, obedecerá y se someterá para servir a Cristo. El temor de Dios gobernará. Que el Señor resucitó sea bendecido y exaltado. La gloria y la victoria le pertenecen, ya que venció a un enemigo demasiado fuerte para nosotros. Él es quien debe tener la corona de la victoria. Vamos a cantar alabanzas y exaltar a su nombre entre las naciones. Dios dio el triunfo a David, porque su descendencia vendría el Salvador. La victoria le pertenece eternamente a Cristo. Y también a todos los que han sido injertados, formando parte del reino que heredará todas las cosas. Yo y los hijos que Dios me dio. Hebreos 2.13 Si estás interesado en seguir estas meditaciones, te invitamos a nuestro próximo programa. También, si quieres, te podemos hacer llegar el libro Meditaciones diarias de los Salmos. Llámanos a cualquiera de nuestros teléfonos de Radio Luz a las Naciones.